Hoy por hoy cuando recibo la primer llamada que fue de Tamara, que me llamó, contenta, una videollamada, yo dije que pasó, se había pasado algo, y era para darme la noticia que ella ya había firmado la reparatoria que se le va a dar, y bueno, yo contenta, mi madre también emocionada, nos emocionamos todos porque por fin alguien de Florida, y se lo merece, como se merecen las otras compañeras también, todas las que pasaron por la dictadura, se lo merecían, y se lo siguen mereciendo, y hay que seguir luchando, porque hay muchas cosas para seguir luchando todavía sobre esto, pero yo me parece que está bien. ¿Cuántas chicas son en Florida? En Florida son tres, hay alguien más, que voy a decir, el nombre soy yo, que me voy a anotar, porque la verdad que yo la viví también, yo la pasé, yo tengo pruebas, tengo fotos, y tengo los años que a mí me agarraron en Montevideo y me llevaron presa, que es, a ver, una cuadra si yo no conseguía un abrigo o algo, porque yo andaba en body, me acuerdo, iba presa de vuelta, el mismo comisario fue quien me lo dijo allá en San José y Llaguarón, y a la cual tuve que hacer trabajo sexual para poderme subir en un taxi, para poderme ir a donde yo estaba viviendo, que era General Flores, Iberia. Por eso te digo, hoy por hoy, esto es un gran apoyo para las chicas trans, y bueno, seguimos en la lucha, y esto se sigue, no nos quedamos quietas ni cruzadas de brazos, la lucha continúa, mucho más.